Georgia es un país soberano localizado en la costa del Mar Negro, en el límite entre Europa Oriental y Asia Occidental. Geográficamente, su territorio se ha clasificado como euroasiático o como bicontinental dependiendo de la correspondiente convención, aunque cultural, histórica y políticamente, Georgia se considera como parte de Europa. Como RSS de Georgia, hasta 1991, formó parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Comparte fronteras con Rusia al norte y noreste, con Turquía y Armenia al sur, y con Azerbaiyán al sudeste. La capital es Tiflis, aunque desde 2012 el Parlamento tiene su sede en la ciudad de Kutaisi. La Constitución de Georgia es la de una democracia representativa, organizada como un Estado unitario, república semipresidencialista. Georgia es actualmente miembro del Consejo de Europa, la Organización Europea para la Seguridad de la Navegación Aérea, la Organización Mundial del Comercio, la Cooperación Económica del Mar Negro, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, y la UAM. El país aspira a unirse a la Unión Europea y a la OTAN, en julio de 2016 la Unión Europea incorporó a Georgia como Estado asociado. En marzo de 2022, tras la invasión rusa de Ucrania, Georgia presentó formalmente su solicitud de adhesión a la Unión Europea antes de lo previsto. El Consejo Europeo se mostró dispuesto a conceder a Georgia el estatus de candidato tras completar una serie de reformas recomendadas por la Comisión. La historia de Georgia se remonta a los antiguos reinos de Cólquida e Iberia. Georgia llegó a la cima de su fuerza política y económica durante el reinado de David IV y la reina Tamar, en los siglos XI y XII. A principios del siglo XIX, Georgia fue anexionada por el Imperio Ruso. Después de un breve periodo de independencia tras la Revolución Rusa de 1917, Georgia fue anexionada por la Rusia Soviética en 1921. Desde 1922 hasta 1991 la República Socialista Soviética de Georgia fue una de las 15 repúblicas federales de la Unión Soviética. El 9 de abril de 1991, poco antes del colapso de la Unión Soviética, Georgia declaró su independencia. Al igual que muchos países postcomunistas, Georgia sufrió los disturbios civiles y la crisis económica de la mayor parte de la década de 1990, pero a través de Revolución de las Rosas de 2003 el nuevo gobierno introdujo reformas democráticas y económicas. Toponimia El nombre oficial del país es, Sacartvelo, tal como se especifica en la Constitución de Georgia. Georgia, es un exónimo, utilizado en Occidente desde la época medieval. El nombre fue etimologizado como una referencia a San Jorge, más concretamente a finales del siglo XII por Jacques de Vitry, debido a la especial reverencia de los georgianos hacia ese santo. Los primeros autores modernos, como Jean Chardin, intentaron vincular el nombre con el significado literal griego de Por su parte, los georgianos se denominan a sí mismos como Cartvelevi, el nombre nativo de Georgia es a Cartvelo, tierra de cartveleanos, y el del idioma georgiano cartuli. Las crónicas georgianas medievales presentan un antepasado epónimo de los cartveleanos, Carlos, un bisnieto de Jafet. El nombre Sacartvelo consta de dos partes. Su raíz, Cartvelli, especifica un habitante del núcleo centro-oriental de la región georgiana de Cartli, o Iberia, como se le conoce en fuentes de Imperio Romano de Oriente. El circunfijo con la forma, Sa XO por su parte, denota el lugar donde X habita, siendo X el nombre de un pueblo, en este caso Cartvelli. Los antiguos griegos y los romanos se refieren a los primeros georgianos occidentales como Colcos y a los georgianos orientales como Íberos. Historia La Georgia antigua y medieval El actual territorio de Georgia fue, en tiempos de los griegos, la antigua Cólquida, hacia la que Jasón y los argonautas viajaron desde el puerto de Yolcos en busca del vellocino de oro. En tiempos del Imperio Romano, la región estaba dividida en una parte occidental llamada Cólquida y otra interna llamada Iberia. Los romanos conquistaron con Pompeyo la parte costera de Georgia, a la que dieron el nombre de provincia de la Cicum, mientras redujeron a vasallaje el reino de Iberia. Durante siete siglos la Georgia romana fue dominada por Roma y Constantinopla, dejando una huella indeleble en la religión cristiana de los georgianos. Estos dos reinos georgianos en la antigüedad, Iberia en el este del país y Cólquida en el oeste, estuvieron entre las primeras naciones de la región que adoptaron el cristianismo. Egrisi presenció con frecuencia batallas entre los rivales Imperio Romano Oriental y Persia, los cuales pretendían conquistar Georgia cada cierto tiempo después del siglo II d.C. Como resultado de ello, estos reinos fueron desintegrados en varias regiones feudales en los primeros años de la Edad Media, lo cual facilitó a los musulmanes conquistar Georgia en el siglo VII. A principios del siglo Z, las regiones rebeldes fueron liberadas y unidas al reino de Georgia. Comenzando el siglo XII, el dominio de Georgia se extendió sobre gran parte del Cáucaso Meridional, incluyendo zonas nororientales y casi toda la costa norte de lo que hoy es Turquía. Este reino de Georgia, que era tolerante con sus súbditos musulmanes y judíos, fue sometido por los mongoles en el siglo XIII y luego por el Imperio Timurida. Consecuencia de ello fue que los diferentes gobernadores locales lucharon por independizarse del gobierno georgiano central hasta la total desintegración del reino en el siglo XV. Los reinos colindantes aprovecharon la situación, y desde el siglo XVI el Imperio Persa y el Otomano subyugaron el este y el oeste de Georgia, respectivamente. Los gobernadores de estas regiones, que habían conservado en parte su autonomía, organizaron rebeliones en varias ocasiones. Sucesivas invasiones persas y otomanas debilitaron a los reinos y rebeliones locales. Como resultado de las guerras contra los países islámicos, la población de Georgia se vio reducida a 250 000 habitantes. Tratado de Georgievsky Posterior Anexión al Imperio Ruso En 1783, el Imperio Ruso y el Reino Oriental Georgiano de Kartlikajetis suscribieron el Tratado de Georgievsk, de acuerdo con el cual Georgia y Rusia se obligaban brindar mutualmente apoyo militar. Esto, sin embargo, no evitó que el Imperio Ruso diera luz verde para que Tiflis fuera saqueada por los persas en 1795. El 22 de diciembre de 1800, el zar Pablo I de Rusia, aprovechándose de la debilidad del reino georgiano, violó el Tratado de Georgievsky y firmó la proclamación correspondiente a la incorporación de Georgia al Imperio Ruso. La proclamación fue anunciada el 18 de enero de 1801. Solo una pequeña parte de la nobleza georgiana se sometió, mientras que otros organizaron rebeliones antirrusas en varias ocasiones. En 1810, después de una breve guerra, el reino georgiano occidental de Imereti fue anexado por el zar Alejandro I de Rusia. El último rey Imeretio y último bagrátida georgiano Salomón II murió en el exilio en 1815. El Principado de Guria fue abolido en 1828 y el de Mingrelia en 1857. La región de Svanetia fue gradualmente anexada entre 1857 y 1859. República Democrática de Georgia La República Democrática de Georgia fue el primer estado moderno de Georgia y existió entre 1918 y 1921. Tenía una superficie total de aproximadamente 107-600 kilómetros cuadrados, y una población de 2,5 millones de habitantes. La República Democrática de Georgia se creó después del colapso del Imperio Ruso, iniciado con la Revolución Rusa de 1917. Se proclamó el 26 de mayo de 1918, al desaparecer la República Democrática Federal de Transcaucasia, y fue liderada por el Partido Socialdemócrata Menchevique. Georgia fue reconocida inmediatamente por Alemania y el Imperio Otomano. El joven estado se puso bajo protección alemana por el Tratado de Pouty. El apoyo alemán permitió a los georgianos repeler las amenazas bolcheviques desde Abjasia. La expedición alemana del Cáucaso estuvo muy probablemente bajo el mando de Friedrich Freier Kress von Kressenstein. La posesión británica de Batum continuó, permaneciendo fuera del control de Georgia hasta 1920. El 25 de diciembre de 1918, una fuerza británica se desplegó también en Tiflis. Enfrentado a problemas permanentes tanto internos como externos, el joven estado fue incapaz de resistir la invasión del Ejército Rojo de la RSFS de Rusia y se derrumbó entre febrero y marzo de 1921, convirtiéndose en una república soviética. República Socialista Soviética de Georgia La República Socialista Soviética de Georgia fue el nombre que recibió Georgia al formar parte de la Unión Soviética, desde 1936 hasta 1991. Georgia fue incorporada de manera forzosa en la República Socialista Federativa Soviética de Transcaucasia que abarcaba Armenia, Azerbaiyán y Georgia. El gobierno soviético forzó a Georgia a ceder varias provincias georgianas históricas a Turquía a Azerbaiyán la provincia de Ereti, y de Saingilo, a Armenia y a Rusia parte de la costa del Mar Negro. Prominente entre los bolcheviques rusos, quienes llegaron al poder en 1917 luego de la Revolución de Octubre, el líder marxista georgiano Yosif Zugasvili, alcanzaría la más alta posición en la futura URSS, sucediendo a Lenin, la cual dirigiría hasta su muerte en 1953. Desde 1941 hasta 1945, durante la Segunda Guerra Mundial, cerca de 700 000 georgianos pelearon como soldados del Ejército Rojo contra la Alemania nazi y casi 350 000 de ellos murieron en los campos de batalla del Frente Oriental. Con sus respectivas repúblicas autónomas abolidas, la República Socialista Soviética de Georgia obtuvo brevemente sus territorios hasta 1957. Eduard Sievardnadzei, el georgiano que trabajó como ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Soviética, fue uno de los artífices de la perestroika durante los años 1980. Durante este periodo, Georgia desarrolló un vigoroso sistema multipartidista que alentó fuertemente la independencia. El país tuvo las primeras elecciones pluripartidistas de la Unión Soviética el 28 de octubre de 1990. Desde noviembre de ese año a marzo de 1991 uno de los líderes del Movimiento de Liberación Nacional, Zviad Gamzahurdia, fue el presidente del Consejo Supremo de la República de Georgia. Independencia y gobierno de Sievardnadzei El 9 de abril de 1991, poco antes de la disolución de la URSS, Georgia declaró su independencia. El 26 de mayo de ese año Zviad Gamzahurdia fue elegido como el primer presidente de la Georgia independiente. No obstante, Gamzahurdia fue depuesto mediante un sangriento golpe de estado entre el 22 de diciembre de 1991 y el 6 de enero de 1992. El golpe fue instigado por parte de la Guardia Nacional y una organización paramilitar llamada Mgedrioni, la cual se decía que era apoyada por unidades militares rusas con base en Tiflis. El país se vio envuelto en una guerra civil que duró casi hasta 1995. Sievardnadzei retornó a Georgia en 1992 y se unió a los líderes del golpe, Tenguis Kitobani y Dzabai Oseliani, para encabezar un triunvirato llamado Consejo de Estado. En 1995, Sievardnadzei fue oficialmente elegido presidente, al mismo tiempo que dos regiones del país, Abjasia y Osetia del Sur, rápidamente se vieron en disputa con otros separatistas locales, lo cual desembocó en guerras y violencia interétnica. Apoyadas por Rusia, Abjasia y Osetia del Sur mantienen de facto independencia de Georgia. Más de 250 000 georgianos fueron étnicamente depurados de Abjasia por separatistas abjasos y voluntarios norcaucásicos, en su mayoría chechenos, entre 1992 y 1993. Más de 25 000 georgianos fueron expulsados de Tshimbal también, y muchas familias Osetias fueron forzadas a hacer abandono de sus hogares en la región de Borjomi y fueron desplazadas a Rusia. Se calcula que murieron en torno a 10 000 personas, la mayor parte de ellos civiles asesinados en operaciones de limpieza étnica. La Revolución de las Rosas En 2003, el propio Sievarnadzei fue depuesto por un golpe pacífico y sin derramamiento de sangre conocido como la, Revolución de las Rosas, liderada por Migeil Saakasvili, Zurab Bania y Ninoburianadze, los miembros fundadores y líderes del partido mayoritario. Ninoburzanadze asumió interinamente el poder hasta la elección de Saakasvili, quien tomó posesión como presidente de Georgia el 25 de enero de 2004. Restaurar la integridad territorial nacional, revertir los efectos de la limpieza étnica y el retorno de los refugiados a sus hogares fueron las promesas preelectorales del gobierno de Saakasvili. Después de la Revolución, una serie de reformas fueron puestas en marcha para reforzar las milicias y la capacidad económica del país. Los esfuerzos del gobierno de restablecer la autoridad de Georgia en la República Autónoma Suroccidental de Ayaria desembocaron en una crisis mayor a comienzos de 2004. El éxito en Ayaria animó a Saakasvili a intensificar sus esfuerzos, pero no tuvo éxito en la separatista Osetia del Sur. A pesar de esto, Saakasvili sigue gozando de gran popularidad en el país. El líder de la Iglesia Ortodoxa había recomendado la monarquía y el advenimiento de Jorge de Bagration, exiliado en España, como medio para la recuperación de la concordia y la estabilidad necesarias, para que las regiones secesionistas se sintieran seguras en una Georgia diversa pero fuerte y unida en torno a la venerada e histórica figura de referencia de la tradicional monarquía de la Real Corona Georgiana. A finales de 2007 esta propuesta contó con gran aceptación, pero, en un país todavía dividido por un periodo de guerras casi ininterrumpido, una iniciativa así no pasaba de ser una quimera, que definitivamente se diluiría con la muerte del heredero en el año 2008. Guerra entre Rusia y Georgia en Samachablo de 2008 El 8 de agosto de 2008 las Fuerzas Armadas de Georgia respondieron con el fuego a las tropas rusas incursionadas días antes al territorio georgiano en la región de Samachablo, conocida también como Osetia del Sur. El ejército ruso empezó a atacar a Georgia desde el aire, el mar y la tierra de varios lados. Los aviones lanzaban las bombas sobre la infraestructura del país, puertos, industria, ciudades. La invasión rusa estaba relacionada con la decisión de la OTAN sobre posible incorporación de Georgia y Ucrania a su organización, tomada meses antes en cumbre de OTAN de Bucarest de 2008. Solo una intervención política de la Unión Europea y un mensaje militar claro de los Estados Unidos puso final a la guerra. Se firmó un acuerdo de cese al fuego que implicaba retirar las tropas y llevarlas hasta sus posiciones originales. Rusia no cumplió con el acuerdo y dejó sus tropas dentro de la región Samachablo de Georgia. Para impedir el ingreso de Georgia en la OTAN, Rusia firmó el día 26 de agosto de 2008 los decretos por los cuales reconoció la independencia de Abjasia y Samachablo Osetia del Sur, que ambas regiones habían declarado a principios de los años 1990 con el apoyo de Rusia. Rusia utilizó como pretexto el supuesto ataque de Georgia sobre Osetia del Sur como principal motivo para el reconocimiento de la independencia de las regiones ocupadas. El reconocimiento internacional por parte de dos países latinoamericanos aliados de Rusia, Nicaragua y Venezuela, y tres países oceánicos alineados a Rusia, Nauru, Vanuatu y Tuvalu, carecen del apoyo de la ONU y son rechazados por la Unión Europea, los Estados Unidos y sus aliados. Esto fue una respuesta del Kremlin a la independencia de Kosovo en febrero de 2008, apoyada en gran parte por los Estados Unidos y por varios países europeos. En Georgia, las carreteras y calles del país fueron cortadas por manifestantes que reivindicaban la unidad del país georgiano. Mientras, en las repúblicas independentistas la población salió a la calle para celebrar el reconocimiento de su independencia el 15 de diciembre de 2009, Nauru reconoció a Abjasia como estado, restableciendo relaciones diplomáticas. Esto la convierte en el primer estado con el que Abjasia firma un acuerdo de relaciones diplomáticas, aparte de Rusia. Política Desde el 27 de agosto de 1999, Georgia es miembro del Consejo de Europa. Después de una crisis que implicó alegatos de fraude electoral en las elecciones parlamentarias de 2003, Eduard Sievarnad se y dimitió como presidente el 23 de noviembre de aquel mismo año durante la pacífica Revolución de las Rosas. La presidenta interina fue la portavoz del parlamento saliente, Nino Burianadze. El 4 de enero de 2004, Mijail Saakasvili, líder de Movimiento Nacional Demócratas ganó las elecciones presidenciales y asumió como presidente el 25 de enero de 2004. Las elecciones parlamentarias fueron celebradas el 28 de marzo de aquel año, donde el MND se aseguró la gran mayoría de los escaños con solamente un único otro partido que alcanzó el umbral del 7%. Hubo un aumento de la tensión entre el gobierno central y el líder hallario Aslan Abasice que afectó en menor medida la elección en su región. La tensión entre el gobierno georgiano y el de Ayaria creció cada vez más después de las elecciones hasta los últimos días de abril. La cúspide fue el día 1 de mayo cuando Abasice respondió a las maniobras militares llevadas a cabo por Georgia cerca de la región haciendo explosionar los tres puentes que conectan Ayaria con el resto de Georgia sobre el río Choloqui. El 5 de marzo, Abasice fue obligado a huir de Georgia mientras las manifestaciones masivas pedían su renuncia. El 3 de febrero de 2005, el primer ministro Zurab Zbanya murió debido a envenenamiento por monóxido de carbono en una aparente escape de gas en la casa de Raúl Usupov, gobernador de la región de Kve Mokartli. Poco después, un amigo cercano de Zbanya y aliado desde hace mucho tiempo, Zurab Nogaidelli, fue designado ministro de finanzas por el presidente Saakasvili. En septiembre de 2007, el exministro de defensa, Iraklio Kruasvili fue detenido tras acusar al presidente Migeil Saakasvili de haber ordenado en el pasado la muerte de diversas personalidades, importantes e influyentes. Fue acusado de, extorsión, blanqueo de dinero, abuso de poder y de negligencia durante sus funciones en el Ministerio de Defensa. Varios millares de manifestantes se reunieron el 28 de septiembre frente al Parlamento en Tiflis para denunciar este arresto y en llamada a los partidos de oposición. División de poderes El poder ejecutivo está liderado por el presidente como cabeza del gobierno, quien es elegido por un periodo de cinco años. Su sucesor constitucional es el presidente del Parlamento. Actualmente, la presidenta es Salomé Zurabizvili y su primer ministro es Iraklio Garibazvili, ambos del partido Sueño Georgiano. El poder legislativo lo compone el Parlamento de Georgia, también conocido como Umaglesi Sabcho, el cual cuenta con 235 miembros, electos por un periodo de cuatro años, 150 asientos por representación proporcional, 75 por distritos de un solo escaño y 10 miembros que representan a los desplazados de la región separatista de Abjasia. El portavoz del Parlamento es Irakliko Baquice. El poder judicial cuenta en Georgia con una Corte Suprema, con jueces electos por el Parlamento considerando las recomendaciones del presidente y una Corte Constitucional. Símbolos nacionales La antigua bandera fue utilizada hasta 2004, pues se identificaba con el régimen estricto e impopular del expresidente Eduard Sievardnadzei. Después de su caída, Migeil Saakasvili adoptó el uso de la actual bandera, argumentando además que va en concordancia con la tradición cristiana del país, imponiéndose rápidamente. La enseña actual tiene la Cruz de San Jorge y cuatro pequeñas cruces que probablemente corresponden a Jorge V de Georgia quien expulsó a los mongoles en la Edad Media. Derechos Humanos En materia de derechos humanos, respecto a la pertenencia a los siete organismos de la Carta Internacional de Derechos Humanos, que incluyen al Comité de Derechos Humanos, Georgia ha firmado o ratificado. Política exterior Georgia mantiene buenas relaciones con sus vecinos directos, Armenia, Azerbaiyán y Turquía, y es miembro de las Naciones Unidas, el Consejo de Europa, la Organización Mundial del Comercio, la Organización de Cooperación Económica del Mar Negro, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, la Comunidad de Elección Democrática, la Organización One para la Democracia y el Desarrollo Económico, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo y el Banco Asiático de Desarrollo. Georgia también mantiene relaciones políticas, económicas y militares con Francia, Alemania, Israel, Japón, Corea del Sur, Sri Lanka, Turquía, Ucrania, Estados Unidos, y muchos otros países. La orientación explícitamente occidental de Georgia, la profundización de los lazos políticos con Estados Unidos y la Unión Europea, especialmente a través de sus aspiraciones de adhesión a la UE y a la OTAN, el programa de asistencia militar estadounidense Trenan Dikwip y la construcción del oleoducto Baku Tiflis-Teyan, han tensado con frecuencia las relaciones de Tiflis con Moscú. La decisión de Georgia de aumentar su presencia en las fuerzas de la coalición en Irak fue una iniciativa importante. Actualmente, Georgia está trabajando para convertirse en miembro de pleno derecho de la OTAN. En agosto de 2004, se presentó oficialmente a la OTAN el Plan de Acción Individual de Asociación de Georgia. El 29 de octubre de 2004, el Consejo del Atlántico Norte de la OTAN aprobó el Plan de Acción Individual de Asociación de Georgia, y este país pasó a la segunda fase de la integración euroatlántica. En 2005, entró en vigor el acuerdo sobre el nombramiento del oficial de enlace de la Asociación para la Paz entre Georgia y la OTAN, por el que se asignó a Georgia un oficial de enlace para el Cáucaso Sur. El 2 de marzo de 2005, se firmó el acuerdo sobre la prestación de apoyo a la nación anfitriona y el tránsito de fuerzas y personal de la OTAN. Del 6 al 9 de marzo de 2006, el equipo de evaluación provisional de la aplicación del IPAP llegó a Tiflis. El 13 de abril de 2006, se celebró en el cuartel general de la OTAN el debate sobre el informe de evaluación de la aplicación del Plan de Acción Individual de la Asociación, dentro del formato 26 más 1. La mayoría de los georgianos y de los políticos de Georgia apoyan el impulso de la adhesión a la OTAN. En 2011, el Consejo del Atlántico Norte designó a Georgia como país aspirante desde 2014, las relaciones entre Georgia y la OTAN se rigen por el paquete sustancial OTAN-Georgia, que incluye el Centro de Entrenamiento y Evaluación Conjunta OTAN-Georgia y la facilitación de simulacros militares multinacionales y regionales. En septiembre de 2019, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, dijo que la OTAN que se acerca a nuestras fronteras es una amenaza para Rusia. Se le citó diciendo que si la OTAN acepta la adhesión de Georgia con el artículo sobre la defensa colectiva que cubre solo el territorio administrado por Tiflis, no iniciaremos una guerra, pero esa conducta socavará nuestras relaciones con la OTAN y con los países que están deseosos de entrar en la alianza. George W. Bush se convirtió en el primer presidente estadounidense en ejercicio que visitó el país. La calle que lleva al Aeropuerto Internacional de Tiflis ha sido bautizada desde entonces como Avenida George W. Bush. El 2 de octubre de 2006, Georgia y la Unión Europea firmaron una declaración conjunta sobre el texto acordado del Plan de Acción Georgia-Unión Europea dentro de la Política Europea de Vecindad. El Plan de Acción se aprobó formalmente en la sesión del Consejo de Cooperación UE-Georgia del 14 de noviembre de 2006, en Bruselas. En junio de 2014, la UE y Georgia firmaron un acuerdo de asociación, que entró en vigor el 1 de julio de 2016. El 13 de diciembre de 2016, la UE y Georgia alcanzaron el acuerdo sobre la liberalización de visados para los ciudadanos georgianos. El 27 de febrero de 2017, el Consejo adoptó un reglamento sobre la liberalización de visados para los georgianos que viajen a la UE por un periodo de estancia de 90 días en cualquier periodo de 180 días. Georgia solicitó la adhesión a la UE el 3 de marzo de 2022, poco después del inicio de la invasión rusa de Ucrania en 2022. Defensa El Ejército de Georgia está organizado en fuerzas terrestres y aéreas. Se conocen colectivamente como las Fuerzas de Defensa de Georgia. La misión y las funciones de las FDG se basan en la Constitución de Georgia, la Ley de Defensa y la Estrategia Militar Nacional de Georgia, y los Acuerdos Internacionales de los que Georgia es signataria. El presupuesto militar de Georgia para 2021 es de 9.00. La mayor parte, el 72% del presupuesto militar se destina a mantener la preparación de las Fuerzas de Defensa y al desarrollo de la potencia. Tras su independencia de la Unión Soviética, Georgia comenzó a desarrollar su propia industria militar. La primera exposición de productos fabricados por STC Delta tuvo lugar en 1999. En la actualidad, STC Delta produce diversos equipos militares, como vehículos blindados, sistemas de artillería, sistemas de aviación, equipos de protección personal y armas pequeñas. Durante los últimos periodos de la Guerra de Irak, Georgia llegó a tener hasta 2.000 soldados sirviendo en la Fuerza Multinacional. Georgia también participó en la Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad dirigida por la OTAN en Afganistán, con 1.560 soldados en 2013, fue en ese momento el mayor contribuyente entre los países no pertenecientes a la OTAN y en términos per cápita más de 11.000 soldados georgianos han rotado por Afganistán. En 2015, 31 militares georgianos han muerto en Afganistán, la mayoría durante la campaña de Helmand. Además, 435 resultaron heridos, incluidos 35 amputados. El 8 de agosto de 2008, el ejército georgiano llevó a cabo una operación en las regiones separatistas del país, concretamente en Osetia del Sur en respuesta a los ataques separatistas. La operación desembocó en un conflicto armado con fuerzas de la Federación Rusa y se saldó con la derrota y expulsión de las fuerzas georgianas de Osetia del Sur y Abjasia. Tras las operaciones militares, Rusia reconoció la independencia de las regiones. Seguridad En Georgia, la aplicación de la ley está a cargo del Ministerio del Interior de Georgia. En los últimos años, el Departamento de Policía de Patrulla del Ministerio del Interior de Georgia ha sufrido una transformación radical, ya que la policía ha absorbido un gran número de funciones que antes realizaban organismos gubernamentales independientes. Entre las nuevas tareas realizadas por la policía se encuentran las funciones de seguridad fronteriza y aduanera y la prestación de seguridad contratada, esta última función la realiza la policía de seguridad dedicada a ello. En 2005, el entonces presidente Mikhail Saakasvili despidió a todo el cuerpo de policía de tráfico de la Policía Nacional de Georgia debido a la corrupción. A continuación, se creó un nuevo cuerpo con nuevos reclutas. La Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de EU prestó asistencia a los esfuerzos de formación y sigue actuando en calidad de asesor. La nueva fuerza llamada Patrulli se introdujo por primera vez en el verano de 2005 para sustituir a la policía de tráfico, una fuerza que fue acusada de corrupción generalizada. La policía introdujo un servicio de envío de emergencias 0-2-2 en 2004. Organización territorial Georgia se divide en nueve regiones, una ciudad, Tiflis, su capital, y dos repúblicas autónomas. Estos a su vez se subdividen en 69 distritos. Las divisiones son las siguientes. Las regiones de Abjasia y Osetia del Sur. Están reconocidas según el derecho internacional y por casi la totalidad de miembros de la Naciones Unidas como regiones autónomas pertenecientes a Georgia. Ciertos países soberanos alineados con Rusia y las repúblicas autoproclamadas con ocupación militar rusa las reconocen como países independientes. Georgia contiene dos regiones autónomas oficiales, de las cuales una, Abjasia, ha declarado su independencia. Además, otro territorio no oficialmente autónomo también ha declarado la independencia. Oficialmente autónoma dentro de Georgia, la región independiente de facto de Abjasia proclamó su independencia en 1999. Osetia del Sur es conocida oficialmente por Georgia como la región Tskimbali, ya que considera Osetia del Sur en el sentido de los vínculos políticos con la República Rusa de Osetia del Norte. Fue llamado Oblast Autónomo de Osetia del Sur cuando Georgia era parte de la Unión Soviética. Su Estatuto de Autonomía fue revocada en 1990. Separada de facto desde la independencia de Georgia, se hicieron concesiones para dar autonomía a Osetia del Sur una vez más, pero en 2006 un referéndum no reconocido en la zona dio lugar a un voto por la independencia. Tanto en Abjasia como en Osetia del Sur, un gran número de personas recibieron pasaportes rusos, algunos a través de un proceso de pasaportización, forzado por las autoridades rusas. Esto se utilizó como justificación para la invasión rusa de Georgia durante la Guerra de Osetia del Sur de 2008 después de que Rusia reconociese la independencia de la región. Georgia considera las regiones ocupadas por Rusia. Ambas repúblicas han recibido un reconocimiento internacional mínimo, pero son independientes en la práctica y Georgia no tiene control sobre estos territorios. Ayeria, bajo el brazo del fuerte local Aslan Abasice, mantuvo estrechos lazos con Rusia y permitió la existencia de una base militar rusa en Batumi. Tras la elección de Mijaíl Saakasvili en 2004, aumentaron las tensiones entre Ayeria y el gobierno georgiano, que condujo a manifestaciones en Ayeria y la renuncia y huida de Abasice. La región conserva su autonomía. Geografía Relieve Georgia se sitúa en la costa oriental del Mar Negro. El Cáucaso, frontera natural entre Europa y Asia, marca el carácter montañoso del relieve. Es un pequeño país de aproximadamente 69-700 kilómetros cuadrados a pesar de su área de escaso tamaño, Georgia ostenta una de las topografías más variadas de las antiguas repúblicas soviéticas. Debido a su altura y su pobre infraestructura de transportes, muchos pueblos montañeses son virtualmente aislados del mundo exterior durante el duro invierno. Los terremotos y deslices de montaña en estas zonas llegan a ser característicos y condicionan el estilo de vida. Entre los desastres naturales más recientes estuvo el deslizamiento de rocas en Ayeria, en 1989, que desplazó a cientos de personas en suroeste de Georgia, y dos terremotos en 1991 que destruyeron varios pueblos en la zona central y norte del país además de Osetia del Sur. El río más grande es el Mkwari, que después de atravesar Azerbaiyán desagua en el mar Caspio luego de recorrer 1.364 kilómetros desde el noreste de Turquía a través de los llanos de Georgia y atravesar la capital Tiflis. El río Rioni, el más largo del oeste del país, baja del Cáucaso Mayor y desagua en el Mar Negro en el puerto de Pouti. Clima El clima de Georgia es diverso, considerando que el país es de un tamaño poco significativo. Existen dos zonas climáticas principales, como lo son la zona este y la oeste del país. Las montañas del Cáucaso juegan un importante papel, moderando el clima georgiano y protegiendo al país de la penetración de corrientes de aire gélidas provenientes del extremo septentrional. Los montes del pequeño Cáucaso protegen parcialmente asimismo a la región de la influencia de masas de aire cálidas y secas del sur. Gran parte del sector oeste de Georgia se presenta como una zona húmeda subtropical con precipitaciones que promedian entre 1.000 y 4.000 milímetros. Las precipitaciones tienden a estar uniformemente distribuidas a lo largo del año, a pesar de que la lluvia puede ser particularmente fuerte durante los meses de otoño. El clima de la región varía significativamente con la altura y mientras la mayoría de las tierras bajas cartbellianas del este de Georgia son relativamente cálidas a través del año, la precordillera y las áreas montañosas experimentan veranos húmedos y frescos e inviernos con nevadas, la nieve acumulada con frecuencia supera los 2 metros en muchas regiones. Ayeria es la región más húmeda de las regiones del Cáucaso. El este de Georgia tiene un clima de transición entre el húmedo subtropical y el continental. Ambos están influenciados por las masas de aire seco provenientes de Asia Central y el Caspio por el este y las masas de aire húmedo del Mar Negro por el oeste. La penetración de masas de aire húmedas desde el Mar Negro es frecuentemente impedida por algunas montañas que dividen al país en mitades occidentales y orientales. La precipitación anual es considerablemente menor en comparación con la del oeste de Georgia, y en ese sentido el este del país presenta veranos calurosos e inviernos relativamente fríos. Así como en las zonas occidentales de la nación, la altura juega un papel importante en la zona oriental, y las condiciones climáticas arriba de los 1500 msnm son considerablemente más frescas que las presentes en tierras más bajas. Las regiones que están ubicadas sobre los 2000 msnm frecuentemente experimentan heladas incluso durante los meses de verano. Ecología La mayor parte del territorio de Georgia corresponde al bioma de bosque templado de frondosas, solo en el sur están representados los biomas de pradera. Según WWF, el territorio de Georgia se reparte entre cuatro ecoregiones diferentes. Estepa montana de Anatolia Oriental en el sur, en la frontera con Turquía. Estepa y desierto arbustivo de Azerbaiyán en el sur, en la frontera con Azerbaiyán. Bosque de frondosas del Ponto Euxino y la Colquide en la costa del Mar Negro. Bosque mixto del Cáucaso en el resto del país. Topografía El paisaje dentro de las fronteras del país es muy variado. El paisaje del oeste de Georgia abarca desde bosques pantanosos de tierras bajas, pantanos y bosques templados hasta nieves eternas y glaciares, mientras que la parte oriental del país contiene incluso un pequeño segmento de llanuras semiáridas. Gran parte del hábitat natural de las zonas bajas del oeste de Georgia ha desaparecido en los últimos 100 años debido al desarrollo agrícola del terreno y a la urbanización. La gran mayoría de los bosques que cubrían la llanura de Colchís son ahora prácticamente inexistentes, a excepción de las regiones incluidas en los parques y reservas nacionales. En la actualidad, la cubierta forestal se mantiene en general fuera de las zonas bajas y se localiza principalmente a lo largo de las estribaciones y las montañas. Los bosques del oeste de Georgia están formados principalmente por árboles caducifolios por debajo de los 600 metros de altitud y contienen especies como el roble, el carpe, el haya, el olmo, el fresno y el castaño. En muchas zonas también se pueden encontrar especies de hoja perene como el boi. K. Mil de las 4.000 plantas superiores de Georgia son endémicas de este país. Las laderas centro-occidentales de la cordillera de Mescheti, en Ajaria, así como varias localidades de Samegrelo y Abjasia, están cubiertas por bosques húmedos templados. Entre los 600 y los 1.000 metros de altitud, el bosque caducifolio se mezcla con especies de hoja ancha y de coníferas. Esta zona está formada principalmente por bosques de hallas, abetos y pinos. A partir de los 1.500 a 1.800 metros, el bosque se vuelve mayoritariamente de coníferas. El límite arbóreo suele terminar en torno a los 1.800 metros y toma el relevo la zona alpina, que en la mayoría de las zonas se extiende hasta una altitud de 3.000 metros sobre el nivel del mar. El paisaje del este de Georgia es considerablemente diferente al del oeste, aunque, al igual que la llanura de Colchís en el oeste, casi todas las zonas bajas del este de Georgia, incluidas las llanuras de los ríos Mkwari y Alazani, han sido deforestadas con fines agrícolas. El paisaje general del este de Georgia comprende numerosos valles y desfiladeros separados por montañas. A diferencia de lo que ocurre en Georgia Occidental, casi el 85% de los bosques de la región son de hoja caduca. Los bosques de coníferas solo dominan en el desfiladero de Borjomi y en las zonas del extremo occidental. Entre las especies de árboles caducifolios, dominan el haya, el roble y el carpe. Otras especies caducifolias son varias variedades de arce, álamo, fresno y avellano. En las zonas más elevadas, por encima de los 1.000 metros sobre el nivel del mar, predominan los bosques de pinos y abedules. En general, los bosques del este de Georgia se encuentran entre los 500 a 2.000 metros sobre el nivel del mar, y la zona alpina se extiende desde los 2.000 a 2.300 hasta los 3.000 a 3.500 metros. Los únicos bosques grandes que quedan en las tierras bajas son los del Valle de Alazani, en Caqueti. Demografía La población actual de Georgia es de 4.594.000 habitantes, donde étnicamente los georgianos forman la mayoría con cerca de 83,8%. Los aceríes forman el 6,5% de la población, los armenios el 5,7% y los rusos el 1,5%. Los abjasos y los osetios del sur han tratado de independizarse de Georgia desde la independencia de ésta. Otros dos grupos kartbelianos viven en Georgia, los esban y los mingrelianos, con un menor número de los laz, la mayoría de los cuales vive en Turquía. Son lingüísticamente diferentes pero cercanos étnica y culturalmente a los georgianos. Hay también numerosos grupos más pequeños en el país, incluyendo griegos, kurdos, judíos, tártaros, turcos y ucranianos. Desde la caída de la Unión Soviética, Georgia ha sufrido un serio colapso poblacional como la rebelión en Abjasia, Ayaria y Osetia del Sur, una frágil economía y pocas oportunidades de trabajo permitieron que cientos de georgianos emigraran en busca de trabajo, especialmente a Rusia. El problema se agrava aún más con la baja natalidad entre la población que reside permanentemente en el país. Se estima que la población actual es un millón de personas menos que la que había en 1990, y algunos observadores sugieren que el número actual es incluso menor. El crecimiento poblacional presenta un acusado balance negativo, uno de los más bajos del mundo. La fecundidad también es baja. La población tiende a la madurez, pero la proporción de jóvenes aún domina sobre la de ancianos. Lenguas El georgiano, idioma oficial del país, es la lengua predominante en todo el territorio. Según una encuesta realizada, es la lengua materna de más del 85% de la población. El georgiano se escribe con su propio alfabeto y pertenece a las lenguas caucásicas meridionales, también conocidas como lenguas kartbelianas, que son hablados principalmente en Georgia, con pequeños grupos de hablantes en otros países. El ruso se habla ampliamente en Georgia, como resultado de la política lingüística de la Unión Soviética. Ocupa el segundo lugar en el país, luego del georgiano. Según algunos censos realizados en 2004, un 55% de la población georgiana sabe hablar en ruso. Otras lenguas kartbelianas se hablan en diferentes partes del país. Estas lenguas son el megreliano, el laciel esbano. Los hablantes de estas lenguas son bilingües, hablan georgiano como lengua materna junto con sus idiomas propios. También se hablan otras lenguas en diferentes regiones de Georgia. El idioma abjasio de la rama lingüística abjaso-adigue hablado en Abjasia, el Osetio, en Osetia del Sur, el armenio en la región de Sasgeyabajeti, el acerí en la región de Kbe-Mokartli. También se hablan otras lenguas minoritarias, como el checheno, kurdo o griego. El inglés ya se ha convertido en la lengua extranjera más importante, propagada entre los jóvenes, ampliamente aceptada en Georgia, sobre todo en los negocios y el turismo. Actualmente, la mayoría de la población joven tiene ciertos conocimientos de la lengua. Le siguen en importancia otras lenguas extranjeras como el alemán y el francés. Sociedad Hasta hace poco, la vida de los georgianos estaba supeditada a los vaivenes de la política y estaba marcada por la escasez de energía eléctrica, pero después de que se llevarnadse y fuera de puesto el panorama social se vislumbra más tranquilo. Los georgianos se saludan con un apretón de manos y dicen Gamarjova. Las respuestas difieren, en saludos oficiales, se responde con las mismas palabras, en circunstancias informales, las personas responden con Gajimarjos roujekar, es un modo informal para iniciar una conversación roujebrdzandevit, es más formal cargadikabit significa que os vaya bien msbidobit se usa en despedidas de mayor significado, generalmente cuando las personas no esperan verse por un largo periodo. El apretón de manos es frecuente incluso en encuentros fortuitos, abrazar a alguien de un modo amistoso o besarle en la mejilla es también habitual, sobre todo entre jóvenes y mujeres. Los niños pequeños suelen recibir caricias y besos. A los adultos se les nombra por sus títulos profesionales seguidos de los apellidos, o por su nombre de pila seguido de batonó o calbatonó. El uso de los términos batonó o calbatonó con solo el apellido es muy formal, de modo que se usan nombres y apellidos en la correspondencia y en los medios de comunicación. Los habitantes de Tifli solían pasear por las tardes a lo largo de la avenida de Rustabelli para encontrarse con amigos o tomar algo en uno de los numerosos cafés que bordean las aceras. En la reciente etapa de violencia en las calles se retiraron a la seguridad de televisores y teléfonos, pero una crisis energética que surgió en 1994 convirtió incluso esto en una rara diversión. Religión Georgia fue una de las primeras naciones en adoptar el cristianismo como religión oficial en los primeros años del siglo IV. Hoy en día, la mayoría de la población profesa el culto de la iglesia ortodoxa y apostólica georgiana, una de las iglesias autocefalas más antiguas de la iglesia ortodoxa. Las minorías religiosas son la iglesia apostólica armenia, en torno al 3,9%, que en su mayoría son de origen armenio, los musulmanes representan el 7,1% de la población, casi todos los cuales son de origen azerbaiyano, los católicos representan alrededor del 0,8% de la población y se encuentran principalmente en el sur de Georgia, y los judíos forman un 0,8%. A pesar de la larga historia de la armonía religiosa en Georgia, se han dado casos de discriminación religiosa y la violencia contra las religiones no tradicionales, como los testigos de Jehová, por los seguidores del sacerdote ortodoxo en Calabisbili. No obstante, se han empezado a respetar a diversos grupos de religiones, incluso juzgaron y encarcelaron a un sacerdote de la iglesia ortodoxa por atacar a los grupos de testigos de Jehová por quitarles literatura impresa. Además de las organizaciones religiosas tradicionales, Georgia conserva segmentos seculares e irreligiosos de la sociedad, así como una porción significativa de individuos afiliados a la religión que no practican activamente su fe. Más del 40% de los ortodoxos se considera no practicante y tan solo el 27,8% asiste a los eventos religiosos. Esto, sin contar que en 2014 el 85% era ortodoxo, de los cuales el 47,8% era practicante contra el 32% no practicante. Los no religiosos llegan casi al 8% de la población. El número de católicos aumenta del 0,5% al 1,1% de la población. Con una población de 3,872,700, en 2018, el número de fieles era el siguiente. Educación. Desde 2004, el sistema educativo de Georgia ha sido objeto de amplias reformas modernizadoras, aunque controvertidas. La educación en Georgia es obligatoria para todos los niños de 6 a 14 años. El sistema escolar se divide en primaria, básica y secundaria, o alternativamente estudios profesionales. Los estudiantes con un certificado de estudios secundarios tienen acceso a la educación superior. Solo los estudiantes que han superado los exámenes nacionales unificados pueden matricularse en una institución de enseñanza superior acreditada por el Estado, según la clasificación de las puntuaciones obtenidas en los exámenes. La mayoría de estas instituciones ofrecen tres niveles de estudio, un programa de licenciatura, un programa de maestría, y un programa de doctorado. También existe un programa de especialista certificado que representa un programa de educación superior de un solo nivel con una duración de 3 a 6 años. En 2016, 75 instituciones de educación superior están acreditadas por el Ministerio de Educación y Ciencia de Georgia. La tasa bruta de matriculación en la enseñanza primaria fue del 117% en el periodo 2012 a 2014, la segunda más alta de Europa después de Suecia. Tifli se ha convertido en la principal arteria del sistema educativo georgiano, sobre todo desde que la creación de la Primera República de Georgia en 1918 permitió el establecimiento de instituciones educativas modernas en lengua georgiana. Tiflis es la sede de varias de las principales instituciones de enseñanza superior de Georgia, sobre todo la Universidad Estatal de Medicina de Tiflis, que se fundó como Instituto Médico de Tiflis en 1918, y la Universidad Estatal de Tiflis, que se creó en 1918 y sigue siendo la universidad más antigua de toda la región del Cáucaso. Con una matrícula de más de 35.000 estudiantes, el número de profesores y personal de la TSU es de aproximadamente 5.000. La principal y mayor Universidad Técnica de Georgia, la Universidad Técnica de Georgia, así como la Universidad de Georgia, la Universidad del Cáucaso, y la Universidad Libre de Tiflis también se encuentran en Tiflis. Economía La economía georgiana ha girado tradicionalmente alrededor del turismo del Mar Negro, el cultivo de cítricos, té y uvas, la minería extractiva del manganeso y el cobre además de un pequeño sector industrial que produce vino, metales, maquinaria, químicos y textiles. El país importa la gran mayoría de la energía que requiere, incluyendo gas natural y petróleo. Su única fuente importante de energía es la energía hidroeléctrica. A pesar del severo daño que la economía doméstica ha sufrido a razón de la Guerra Civil, Georgia, con la ayuda del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, ha hecho avances económicos sustanciales desde 1995, incrementando el ritmo del crecimiento del PIB y reduciendo la inflación. La economía continúa experimentando un gran déficit presupuestario debido a la imposibilidad de obtener ingresos fiscales por impuestos. Georgia está fijando sus esperanzas para una recuperación a largo plazo en el desarrollo de un corredor internacional de transporte a través de puertos clave en el Mar Negro como Pouti y Batumi. El cada vez mayor déficit comercial, los continuos problemas con la evasión tributaria y la corrupción, y las incertidumbres políticas opacan el cuadro económico a corto plazo. Turismo El turismo es una parte cada vez más importante de la economía georgiana. En 2016, 2.714.773 turistas aportaron al país aproximadamente 2.160 millones de dólares. En 2019, el número de llegadas internacionales alcanzó la cifra récord de 9,3 millones de personas y los ingresos de divisas en los tres primeros trimestres del año superaron los 3.000 millones de dólares. El país tiene previsto recibir 11 millones de visitantes en 2025, con unos ingresos anuales que alcanzarán los 6.600 millones de dólares. Según el gobierno, en Georgia hay 103 centros turísticos en diferentes zonas climáticas. Las atracciones turísticas incluyen más de 2.000 manantiales minerales, más de 12.000 monumentos históricos y culturales, cuatro de los cuales están reconocidos como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Otras atracciones turísticas son la ciudad de las cuevas, el castillo barra iglesia de Ananuri, Signagi y el monte Kazbek. En 2018, más de 1,4 millones de turistas procedentes de Rusia visitaron Georgia. El 41% del territorio de Georgia está cubierto por bosques, y el 25% del territorio de Georgia se encuentra dentro de parques nacionales protegidos. Las áreas protegidas de Georgia ofrecen varios servicios, entre ellos, excursiones en barco, observación de aves, excursiones ecoeducativas, senderismo, paseos a caballo, ciclismo, excursiones de safari, pesca deportiva. Georgia es hogar de unas 5.601 especies de animales, incluyendo 648 especies de vertebrados y muchas de estas especies son endémicas. En 2016, 310.477 ciudadanos extranjeros y 424.397 georgianos visitaron las zonas protegidas de Georgia. Las atracciones más populares fueron la Cueva de Prometeo, el Parque Nacional de Kazbeji y la Reserva Gestionada de Sataplia. Transporte. Dos aerolíneas locales, Georgia and Airlines y Airgeorgia, tienen hubs en Tiflis, desde los cuales sirven a varias locaciones regionales. Las líneas aéreas más grandes que sirven al aeropuerto son British Airways, Swiss y Turkish Airlines, Airafloat provee el servicio de viajes desde Tiflis a cualquier punto del ex bloque soviético. La autopista que conecta Georgia con Rusia a través de la costa de Abjasia vía el túnel de la gama caucásima está cerrada. Otros puntos de entrada incluyen la ruta por la autopista militar georgiana. Los tres puertos más grandes se ubican en la costa del Mar Negro. Batumi y Pouti son puntos de partida para barcos de transporte que ocasionalmente parten a Udesa, Sochi, Trabzon y Estambul. En los últimos años, Georgia ha invertido grandes cantidades de dinero en la modernización de sus redes de transporte. Se ha dado prioridad a la construcción de nuevas autopistas y, por ello, ciudades importantes como Tiflis han visto mejorar drásticamente la calidad de sus carreteras, sin embargo, la calidad de las rutas interurbanas sigue siendo deficiente y, hasta la fecha, solo se ha construido una carretera con estándares de autopista, la 1, la principal autopista este-oeste que atraviesa el país. Los ferrocarriles georgianos representan una importante arteria de transporte para el Cáucaso, ya que constituyen la mayor parte de una ruta que une los mares Negro y Caspio. A su vez, esto les ha permitido beneficiarse en los últimos años del aumento de las exportaciones de energía desde el vecino Azerbaiyán a la Unión Europea, Ucrania y Turquía. Los servicios de pasajeros son operados por los ferrocarriles georgianos, de propiedad estatal, mientras que las operaciones de carga son realizadas por varios operadores autorizados. Desde 2004, los ferrocarriles georgianos están llevando a cabo un programa continuo de renovación de la flota y de reestructuración de la gestión, con el fin de que el servicio prestado sea más eficiente y cómodo para los pasajeros. El desarrollo de las infraestructuras también ha sido una de las prioridades de los ferrocarriles, y se espera que el nudo ferroviario clave de Tiflis sea objeto de una importante reorganización en un futuro próximo. Entre los proyectos adicionales también se encuentra la construcción del ferrocarril Cars Tiflis-Bacu, de gran importancia económica, que se inauguró el 30 de octubre de 2017 y conecta gran parte del Cáucaso con Turquía por medio de un ferrocarril de ancho estándar. El transporte aéreo y marítimo se está desarrollando en Georgia, el primero lo utilizan principalmente los pasajeros y el segundo el transporte de mercancías. Georgia cuenta actualmente con cuatro aeropuertos internacionales, el mayor de los cuales es, con diferencia, el Aeropuerto Internacional de Tiflis, centro de operaciones de Georgian Airways, que ofrece conexiones con muchas grandes ciudades europeas. Otros aeropuertos del país están muy poco desarrollados o carecen de tráfico regular, aunque últimamente se han hecho esfuerzos para resolver ambos problemas. Hay varios puertos marítimos a lo largo de la costa georgiana del Mar Negro, el mayor y más concurrido de los cuales es el puerto de Batumi, aunque la ciudad es en sí misma una estación balnearia, el puerto es una importante terminal de carga en el Cáucaso y a menudo es utilizado por el vecino Azerbaiyán como punto de tránsito para hacer entregas de energía a Europa. Los servicios de transbordadores de pasajeros regulares y fletados conectan Georgia con Bulgaria, Rumanía, Turquía y Ucrania. Cultura La cultura georgiana ha evolucionado a través de los siglos en el país, haciendo a este último depositario de una cultura nacional única con una fuerte tradición literaria basada en la lengua georgiana y su alfabeto propio. Esto ha desembocado en un fortísimo sentido de identidad nacional que ha ayudado a preservar el orgullo georgiano a pesar de los sucesivos periodos de ocupación extranjera y asimilación forzada. La literatura georgiana tradicional fue prolífica durante los primeros años del cristianismo, aunque existen obras precristianas como Amiraniani, una colección de epopeyas georgianas de la antigüedad que data del dos milenio hace durante la Edad Media, el arte de la escritura georgiana llegó a su esplendor con la irrupción de Siouta Rustabelli, uno de los grandes escritores del medioevo y autor de El caballero en la piel de Pantera, el poema épico nacional de Georgia. La literatura georgiana vivió una época dorada en el siglo XIX, después de un largo periodo de agitación, sentando las bases de los románticos y los novelistas de la era moderna, como Grigol Orbeliani, Nicolos Baratasvili, Ilya Chabchavadze, Akakit Sereteli, Baza Sabela, y muchos otros. En la época moderna, desde el siglo XVII en adelante, las artes georgianas fueron influenciadas ampliamente por las innovaciones culturales provenientes de Europa. La primera casa de pintura georgiana se estableció en la década de 1620 en Italia y la primera en Georgia se fundó en 1709 en Tiflis. El 19 de noviembre de 1896 se inauguró el primer cine en Georgia en la capital, Tiflis fue rodado en 1912 por Basila Masukeli, mientras que la primera película nacional fue filmada en 1916 por Alexandre Cucunava. La Academia Estatal de Arte de Tiflis fue fundada en 1917. La cultura georgiana sufrió durante la época soviética debido a la política de rusificación que fue fuertemente resistida por muchos georgianos. Desde la independencia de Georgia en 1991, el resurgimiento de la cultura ha tomado vuelo a pesar de las dificultades económicas y políticas de la era postsoviética. En 2007 Georgia hace su debut en el Festival de Eurovisión con una canción cuya letra busca la integración en Europa. B-Chaner y Dream fue interpretada por la famosa cantante Sopo Calvasi y quedó en decimosegundo lugar en la final celebrada en el Sinki, después de haberse clasificado desde la semifinal. El 22 de noviembre de 2008, Georgia resultó vencedora del sexto certamen de Eurovisión Junior. En 2015, Georgia fue representada por Nina Sublati, con la canción O'Oriar, que consiguió pasar a la final tras quedar cuarto en la semifinal. En ella consiguió un undécimo puesto. Danzas tradicionales Las danzas georgianas son ricas, en género relazadas sobre el estilo nacional y las tradiciones. Se dividen en solitario, en pareja y en grupo. Las mujeres se mueven con gracia en pasos cortos. Los hombres muestran el afán de lucha que se expresa en los movimientos rápidos, saltos de altura y piruetas valientes. Espaldas tanto de los hombres y de mujeres permanecen siempre rectas y sin movimiento. La Orquesta Nacional de Conjuntos de Danza Erisioni y su Jusvilevi es conocida en todo el mundo. La danza de Georgia cuenta con trajes de variados colores, con más de 35 personas en escena, mucha energía, mucho dinamismo, cambios de vestuario, fantástica iluminación, música original en vivo, acordeones, flautas georgianas y tambor. También las coreografías son fabulosas, con temáticas de guerras, de danzas, de matrimonios, de fiestas, tradiciones caucásicas, muy georgianas. En las danzas de festividades, se utilizan trajes elaborados, con piedras y coronas. A continuación se presentan unas danzas de celebraciones, danzas de las regiones montañosas del Cáucaso, hasta concluir la primera parte con una danza de celebración matrimonial, que incluye unas increíbles acrobacias propias del pueblo georgiano, entre las cuales se encuentra bailar de puntillas, sin ningún soporte en los pies, así como los giros de 360 grados, dobles giros y toda una gama de saltos y acrobacias que hacen aparecer a los bailarines como si estuvieran volando. Hay una toda una serie de danzas de Georgia, entre ellas, cartuli, corumi, acharuli, kazbeguri, canjluri, kebsuruli, mtiuluri, samaya, quintuuri, geirani, parza, carachokeli, dabluri, etc. Gastronomía Cocina Viticultura Arquitectura y Arte La arquitectura georgiana ha recibido la influencia de muchas civilizaciones. Hay varios estilos arquitectónicos para castillos, torres, fortificaciones e iglesias. Las fortificaciones del Alto Svaneti y la ciudad Castillo de Satili, en Kebsureti, son algunos de los mejores ejemplos de la arquitectura medieval de los castillos georgianos. Otros aspectos arquitectónicos de Georgia son la Avenida Rustabelli, en Tiflis, y el distrito de la Ciudad Vieja. El arte eclesiástico georgiano es uno de los aspectos más notables de la arquitectura cristiana georgiana, que combina el estilo clásico de cúpula con el estilo original de Basílica, formando lo que se conoce como el estilo georgiano de cúpula en cruz. La arquitectura de cúpula en cruz se desarrolló en Georgia durante el siglo IX, antes, la mayoría de las iglesias georgianas eran basílicas. Otros ejemplos de arquitectura eclesiástica georgiana se encuentran fuera de Georgia, el monasterio de Bacobo en Bulgaria, el monasterio de Ibiron en Grecia y el monasterio de la Cruz en Jerusalén. Uno de los artistas georgianos más famosos de finales del siglo XIX y principios del XX fue el pintor primitivista Nico Pirosmani. Deportes. Alterofilia. La Seattle Ajax es recordado por haber participado en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, obteniendo una medalla de oro en la categoría de más 105 KG1 ganó tres medallas de oro en el Campeonato Mundial de Alterofilia entre los años 2015 y 2018, y cuatro medallas de oro en el Campeonato Europeo de Alterofilia entre los años 2016 y 2019. Rugby. La selección de rugby de Georgia ha calificado a cinco copas del mundo con un rendimiento de menor a mayor. En su primer Mundial, el de Australia 2003, no ganó ningún partido, pero en las siguientes ediciones consiguió vencer en al menos un partido. En esta competición ha obtenido triunfos frente a las selecciones de Namibia, Rumanía, Tonga y Uruguay. Está ubicada como la decimosegunda mejor selección en el escalafón mundial, por delante de equipos como Estados Unidos, Rusia y España. Automovilismo. El circuito de Rustavi está situado a 20 kilómetros de Tiflis. Recibe su nombre de la ciudad más cercana, Rustavi. En 2012 es reconstruido completamente conforme a estándares de categoría 2 de FIA y es el primero autódromo profesional construido en el Transcaucaso. El presidente de Georgia, Migeil Saakasvili, participó al volante de un bólido Fórmula 3 en la ceremonia de inauguración celebrada el 29 de abril de 2012. Fútbol. La selección de Georgia surgió en 1991 tras la desaparición de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y su posterior independencia. Previamente, los jugadores de origen georgiano jugaban en la selección de la Unión Soviética. Hasta el día de la fecha, y desde su emancipación de la ex Unión Soviética, no se ha logrado clasificar ni a la Copa Mundial de Fútbol ni a la Eurocopa. Dentro de Georgia, existe la Erovnuli Liga, la cual es la liga de mayor nivel del país. Comenzó a disputarse en 1990, y el equipo más laureado es el Dinamo Tiflis, con 18 títulos, seguido del Torpedo Kutaisi, con apenas cuatro conquistas. Ajedrez. En Georgia es un deporte muy popular y ha obtenido grandes resultados, especialmente en las competiciones femeninas. Georgia cuenta con 29 jugadores que tienen el título de Gran Maestro Internacional, entre ellos tres mujeres que cuentan con el mismo título. El equipo olímpico femenino ganó las Olimpiadas de Ajedrez de 1992, 1994 y 1996. Sus jugadores más destacados son Bahadur Jobaba, Zviadizoria, Mikhail Mchedlisvili, Zurab Azmay Parasvili, Merab Gagunasvili, Levan Pantsulaya y Tamaz Gelasvili, sobresaliendo entre las mujeres las escampeonas del mundo Nona Gaprindasvili y Maya Chiburdanice, y otras jugadoras que ocupan muchos lugares entre las 100 mejores del mundo, como Lela Javakisvili, Anamatnadze o Nanadzagnice, quien llegó a ser tercera de la clasificación mundial femenina en abril del 2005. Baloncesto Georgia ha dado a cuatro jugadores de baloncesto que han jugado o juegan en la NBA, Vladimir Stepania, Nikolov Tskitisvili, Torniques Engelia y Zaza Pachulia, siendo este último el único que actualmente está en activo en dicha liga. También nativo de la República y antiguo jugador de la NBA es Jaquet Sakhalidis, quien ha representado internacionalmente a Grecia. Notas